Bienvenidos a Sneakers & Friends, a un episodio más. ¿Qué episodio es, Calvo? Este es el, no, espérate. Primero de la segunda, tercera temporada. Sí, sí. Es que me agarraste abajo. Como siempre, para no perder la costumbre, yo siempre traigo sueño. Entonces, este es un episodio más con sueño. Episodio más con sueño. Para no perder la costumbre. Muchísimas gracias a la banda de Noob Studio, que siempre está presente en cualquiera de los eventos donde está Sneakers & Friends, patrocinador oficial. Y bueno, quiero hacer un shout-out rápido a la gente de Uncommon Club. Como que ya lo vamos a dejar en la descripción. La ropa está chidisísima, para que se echen la vuelta ahí a Uncommon Club. Están así en Instagram. Y pues si pueden seguirlos, la neta, se pierden de muchos si no los siguen. Y pues, aquí estamos con invitados de lujo, Calvo. De lujo. De lujo, en el Dejando Huellas. Sí, güey. Bueno, va a haber cuatro, pero ahorita... ¿Dónde están estos invitados? Sí, va a haber más. Va a haber tres. Empezamos con este line-up. Empezamos con mi carnal, Johnny Sánchez. ¿Cómo estás, carnal? Es tu segundo Sneakers & Friends. Bien, bien, bien. Gracias, sí, hermano. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Johnny Sánchez aquí, desde Dallas, Texas. Dallas, Texas. Oye, ¿qué estás vistiendo hoy, hermano? Pues aquí vine medio descalzo con el Happy Air Max Day, by the way. ¿Air Max Day o no? Aquí andamos con el Air Max Unreleased. Estos no han salido todavía a la venta. Roque trae el Baroque en Yellow y yo traigo el Yellow Air Max 1 de Travis, que la verdad los dos están, pero espectaculares. Y muy cómodos. Muy, pero muy cómodos. Sí, creo que le pusieron diferente tecnología en los insoles, que se siente un poco más así como acolchado o algo así. Sí, yo creo que este ahorita lo voy a llevar ahí con la banda de Clinton, porque está ya un poco sucio y yo para la gamusa soy medio collón. Sí, yo igual, yo igual. Yo creo que también por ahí te voy a seguir, porque este también se anda manchando por ahí. Sí, saludos, shout out a la banda de Clinton. Aquí vamos a dejar en la descripción también los datos. Cuando andan en Monterrey y quieran lavar sus tenis o quieran un kit de limpieza, ¿quién mejor que Clinton? Esa es la opción, esa es la opción. Y bueno, con bombo y platillo. A ver, dale. ¿Ves el efecto? Por primera vez en Dejando Huella y quizás en un evento, ahorita me van a desmentir ellos, en un evento de Snickers en México o quizás hasta en Latinoamérica, la banda de Michelin Ness, la marca Michelin Ness. Aquí están los culpables. ¿Desde dónde vienen, carnales? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo soy Edwin Méndez. Oye, ¿tú le diste una feria al del micro? Yo estoy gritando, güey. Me escucho muy bien, ¿verdad? Se ve bastante bien. Algo bien. Le tocó el elegante, güey. Sí, sí, sí. Tú nos tocó los básicos. Sí, sí, sí. Vale, no, gracias por invitarnos Miguel Méndez aquí también desde Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Oye, muy bien, muy bien. Michelin Ness, para todos, bueno, los que somos old school, es una marca que siempre soñamos traer puesta, ¿no? Sobre todo acá en Latinoamérica, una marca que veías en la tele, que veías a los jugadores vistiendo. Los jerseys, claro. Los jerseys y todo, de alta calidad. Sí. Y demasiado batalloso encontrarlos en México. Sí, sí. Bueno, en Perú también. Yo nací en Lima, Perú. Me fui, me vine a Dallas a los 20 años y, bueno, imposible, ¿no? Verlos. Al menos que te los traiga los tíos o algún amigo, pues, ¿no? Que venía de afuera. Un tío del gabacho. Claro, esos, esos. Pero no, era imposible verlos, pues, ¿no? Y ahora qué bien que Michelin Ness está aquí presente en México, pues, ¿no? Claro. Qué honor, pues, ¿no? Qué honor para todos ustedes. No, para nosotros también. Para nosotros estar aquí, como decía Roque, sí, es el primer evento que por lo menos estamos en México, de Snickers, y casi creo, podría asegurar que en Latinoamérica. Entonces, este es algo que estamos comenzando, este, esperamos seguir aquí en los siguientes eventos para que la gente pueda estar adquiriendo, no sé, todo lo retro, este, y, pues, más que nada la calidad, Michelin Ness. Bueno, esto se queda grabado, pero para los que están aquí presentes y que están viendo, ellos traen unas gorras on release, no han salido ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, y van a hacer alguna dinámica en un rato. Exacto. Ahorita vamos a aventar una dinámica para eso, este, traemos unos modelos que todavía no salen ni siquiera en Estados Unidos, y muy probablemente salen hasta el siguiente año algunos, entonces, este, la dinámica ahorita se la vamos a compartir para que podamos ahí hacer algo interesante. Por ahí me dijo Rodo que para poder hacer la dinámica nos tienen que regalar una a nosotros. No me haya dicho Rodo. Ahí está, apuntándole. A agarrarme en curva. No, 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 pero, oye, qué bien, ¿qué esperamos para Michelin Ness en México, bro? Pues traemos el proyecto, vienen bastantes colaboraciones que todavía no podría compartir, ¿verdad? Ahí por ahí tenemos una en octubre con Mastermind, ¿verdad? Mastermind. Sí, con Mastermind. Por ejemplo, el que traigo ahorita yo es una colección pasada, pero… ¿Pasada de lanza? No, pero va a ser otro diseño diferente, entonces, es una nueva edición, este, ya tenía Michelin un año que no sacaba otra vez colaboración con Mastermind, y va a ser por primera vez que va a estar aquí en México esa colección. Oye, mi hija se llama Michel, ¿vale algo para que me den algo? Vamos a hacer ahí un código descuento de Michelin. Yo no me llamo Michelin, pero yo también ahí me apunto. Es mi sobrina, claro. Me dicen Michelin. Oye, muy bien, Michelin es sin duda una marca que ha hecho diferenciar, tiene un parteaguas en cuanto a la calidad y la exclusividad que tiene de Merch, sobre todo los jugadores de la NBA, ¿no? Es lo que más… Bueno, hay de todo, hay hasta de fútbol americano, ¿no? Pues sí, tenemos básicamente las ligas en México, es NFL y NBA, pero sí, es 100% retro. Tranquilo, NFL y NBA. NFL y NBA, y las leyendas nada más. Y leyendas nada más. Exactamente. Wow, no, 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 no. Oye, ¿y cuándo tu jersey que lo dice leyendas? Ah, no, pues es que yo salgo caro, güey. No me llegan al precio ya los gringos, güey. Pero nada, vamos a ver si al rato, güey. A ver si al rato, a ver si al rato se hace. Se puede hacer algo, ¿eh? Sí, totalmente. Oye, pues algo más que quiera agregar la gente de Michelin, hermanos, que sigue. No, pues que esperen, venimos con todo. Hay muchas colaboraciones muy exclusivas que van a salir. Desde parte de Estados Unidos están metiéndolo duro a Latinoamérica. Por ahí, a finales de este año va a salir colaboración con dos reguetoneros que, pues, no puedo decir quiénes son, pero vienen pasadas. Wow. O sea, para que las esperen. Y esperemos estar en todas las tiendas de México pronto. Ok, ¿van a Hype Market? Vamos a Hype Market el 30 de abril, ¿verdad? Y el primero de mayo, exactamente. Ahí también vamos a estar por allá. Pero sí, como comenta Miguel, esas dos colaboraciones van a estar muy pesadas. Ahí pronto vamos a sacar acá a la luz más detalles. Porque va a ser la primera vez que se hace con, pues, del rubro, pues sí, este... De la música urbana. Ajá, exactamente, porque han tenido Mitchell, este, con Travis, este, con otros artistas de Estados Unidos, pero es la primera vez que se hace, este, de esa manera. Entonces va a estar bastante, bastante interesante. Este, igual ahí pueden pasarse a nuestro stand a visitar, este, y que vean todos los productos que tenemos. Tenemos ahí bastantes, pues, de variedad en equipos. También tenemos algo de gorra y, pues, ahí están invitados y bienvenidos. Excelente. ¿Algo más, hermano? No, no. Es todo. Muchas gracias. Muy bien. Instagram. Redes sociales. ¿Cuál es? Mitchell Enes MX. Mitchell Enes MX. MX, sí. Y nos pueden encontrar también acá, este, el personal como Logical Baphomet. Ahí, este, cualquier cosilla, estamos a la orden. Bueno, va a estar todo eso en la descripción del video. Entonces, van hacia abajo y le dan click. Pues, muchísimas gracias, hermanos. No, gracias a ustedes. Gracias. Los dejamos. Muchas gracias. Cali Vlogs. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Y Johnny. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Güeya, Monterrey, primero después de la pandemia. Bueno, sigue la pandemia. Sí, claro, claro, claro. Sigue la pandemia, pero ustedes mejorando cada vez más, mejorando cada vez más. Me impresiona siempre, yo, un honor siempre estar aquí con todos ustedes compartiendo y cada vez haciendo estos eventos a mayor escala, ¿no? A mayor escala, con lugares más grandes, con gente como ustedes que siempre viene y apoya y conocerlos a todos y verlos a todos y admirar otra vez lo que hacen ustedes con, por ejemplo, Michel Arnés, pues, ¿no? Un groundbreaking así que no se ve, una colaboración con ustedes y con todo lo que ustedes brindan para la cultura urbana. Bueno, pues, siempre aquí yo me voy, pero muy satisfecho de compartir con todos ustedes y, la verdad, lo que hacen aquí una vez más, pues, es aplaudir, es aplaudir. Muchas, muchas gracias. Cali Vlogs en la casa. Muchas gracias por el espacio, hermano. Desde California. Claro, claro, aquí apoyando tu evento. Muy bonito evento. Muchas gracias. Qué contento que la comunidad de los sneakers siga creciendo. Creo que cada vez somos más y me da mucho gusto, bro. Oye, bro, tú que has ido igual que Johnny, SneakerCon, ComplexCon, Sneaker Summit, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el nivel de ciudades que no son Ciudad de México, pero el nivel de Monterrey? ¿Cómo ves los eventos aquí o en la segunda ciudad más grande de México? Pues, creo que tú lo acabas de decir, bro. Bueno, este, no le piden nada a Estados Unidos, ni a los SneakerCons, ni ComplexCon, cualquier evento, tú dilo. Creo que están a un nivel ya parejo. Yo, la verdad, cuando vengo para acá me sorprendo porque miro demasiados pares muy buenos que, este, como por ejemplo yo que vivo en Estados Unidos, es muy difícil para mí, como creer que todo lo que hemos hecho allá también está sucediendo acá y los pares están pasadísimos también, con mucho hype. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a Cali Vlogs. ¿Preguntas tú, Calvo? Andas muy callado hoy, güey. Es que, te digo, estoy apenas reconectando. Sí, estás reconectando. Es que no grabar dos semanas me afectó. Está desvelado. Bueno, acuérdate, primero no me callan y luego me callan. Yo no te estoy callando. No, la banda lo dicen. Es que no se callan, se me callan el celular. No, lo que pasa es que se fue anoche, se fue anoche al concierto de Coldplay. ¿Se fuiste al de Coldplay? Bueno, fuera. No, hombre, me fui a dormir. El milagro está aquí, ¿no? No, no tanto. Oigan, yo les tengo una pregunta y empiezo con Calvo. ¿Cuál ha sido el par que has visto hoy que más te ha sorprendido? No el más caro, no el más exclusivo. El que tú dices, no creía ver, o sea, ver este par aquí en Dejando Huella. A ver, a ver, déjame le pienso. El Bad Bunny. Nada más porque lo traigo por esto. No, mira, fíjate que no me he dado muy bien la vuelta porque hemos estado aquí con el O puesto. Y todo. A lo mejor podría ser este, el que trae el buen Johnny. O el tuyo también. O sea, creo que es de los que no me esperaba ver aquí en el evento. ¿A ti, Johnny? Bueno, yo andaba viendo un custom del lado de allá. Un Air Mac que andaba muy, pero muy, muy bueno. Muy pasado, sí. Muy pasado. Y la verdad, todo aquí, todo aquí está muy, pero muy bien, muy bien. Hay para todos. Hay dunks, hay costumes. Hay what are those. Hay clean, hay what are those. ¿Cuántos has grabado hoy? Eso no faltan, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Y, bueno, pues todo, todo, en realidad, todo, todo, todo está, pero todo está buenísimo, buenísimo. Me ha llamado muchísimo la atención, sí, cuántos pares he visto del CL de Bad Bunny. Bastantes, bastantes. Sabes que yo estoy en Dallas y fue un lanzamiento por allá que fue reducido, reducido para nosotros, para nosotros mismos. Parece que nos reducieron porque ya nos dieron bastantes con el, con el Forum Blog, con el Café, con el Back to School. De esos sí nos he visto mucho por allá donde yo estoy. Aquí sí he visto bastante. Creo que aquí ha salido con más fuerza, ¿no? Algo así. Sí, sí, de hecho, han salido antes que allá, ¿verdad? Sí, bastantes toques. O sea, por aquí salen en bastantes tiendas y todo. No, más de una semana, más de una semana. Sí, de hecho, el Georgetown, que por ahí anda, todavía ni sale allá, ¿verdad? Todavía, abril 2, está programado, supuestamente, ¿no? Porque se puede, se puede tardar otra vez. Cali, ¿cuál es el par que más te ha sorprendido? Los de ustedes dos. ¿Sí? Sí. Ten ahí te van los 100 baros. Ahí, pasarlos. Bueno, este episodio sí se sube. Sí, este episodio sí se sube. Muchas gracias. No, pues muy bien. Es un honor tenerlos aquí en Dejando Huella Monterrey, en Sneakers and Friends. Obviamente es el primer capítulo de la segunda temporada. Tercera. Tercera temporada. No te equivoques, Rocky. Ya sé. Es que yo traigo sueño. Ya sé, ya sé. Estamos totalmente en vivo. Bueno, aquí, ¿verdad? No, 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 no transmitiéndolo en vivo. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué par esperan este año? Ya por ahí te dije unas noticias. Sí, 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 claro. Interesantes. No podemos decir más porque, ya sabes, vamos a crear muchísima más expectativa de lo normal. Pero yo sí ando muy, pero muy entusiasmado con el Chicago. Con el Chicago. El 85, ¿no? Que dicen que va a ser el reimagined, que lo van a hacer un poco diferente. Yo tengo alguna idea de cómo puede ser diferente, pero sí entusiasmaísimo por tener ese Chicago, ¿no? Es uno de los que definitivamente voy a ir por ellos. ¿Ustedes? Igual, güey. Igual. ¿Tú? Calvo. Calvo es anti-Nike. No, pero yo no puedo decir el par que quiero porque no se puede decir. Yo no lo voy a decir. Ok. Sí, no. No, ya ves. No lo voy a decir. Levante la mano a ver aquí. ¿Quién está entusiasmado por el Chicago? ¿Cuántos ya están haciendo Filen Invictus? Por ahí me dijeron que hay un pre-release en dos días. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No, pero yo creo que todos, güey. Todos estamos ahí. Digo, es un OG y es un Mossad. Y ha habido muy pocos releases en la historia. Van cuatro o cinco releases. No, a ver, Mr. Sabelotodo, Santi. ¿Cuántos releases van del Chicago? A ver, fue el 85. 85, 90 y algo. 94. Ajá. 2000 y 2015, ¿no? Algo así. Va a ser el quinto. No, 2003 y 2015. Sí, quinto, sexto. ¿Va a ser el sexto? Sexto. Bueno, para la banda que nos está viendo y que no vean detrás de cámaras, de hecho próximamente vamos a tener también a Santi, del canal de Santi, que si quieren seguir también todas las tendencias, releases y todo, bueno, pues mi carnal Santi es el bueno. Y es un OG de este rollo. Cuando empezó Royal Team Sneakers hace ya sus años, él también empezó ya más o menos. De hecho, se me hace que un poco antes, Santi. ¿Le estás diciendo abuelo al Santi? No, 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 no. Le estoy diciendo el papá de todos, cabrón. El papá de los pollitos. Pero bueno, vamos a tener también el programa. Y pues bueno, ¿algo que quieras agregar, Micalbo? No, pues nada. No, hoy de plano. No, mira, es que te digo. Ni porque fuiste al Starbucks, güey. No, perdón por el gol. Es que ya no hay que dejar de grabar dos semanas, porque me desacostumbro. Entonces ya ves, luego pasa esto. Ya sé. Pero no, qué chido tener aquí a Johnny y a Cali, que ya es la segunda vez de ellos, porque la primera vez lo grabamos allá en Ciudad de México. En Ciudad de México, en Dejando Huella, y pues ahorita acá el doblete. Recuerden que viene Hype Market 30 de abril, 1 de mayo. Hoy, bueno, no sé cuándo salga este, el jueves. Jueves. No sé qué jueves sea, pero hoy es 26. Ya dijo el productor que sí. Pero el siguiente jueves, ¿no? El jueves. Y recordarles que viene documental de Snickers para fin de año, porque nos falta 2Js, nos falta Drácula. Por ahí probablemente estará Fat Joe y DJ Khaled. O sea, va a estar fuerte, fuerte el documental. Muy fuerte. Y, pues bueno, falta Santi también. Hay varias bandas que estamos ahí. El buen Dani, que es el socio que estamos por grabar. Nos vamos a ir casi, vamos, tenemos a By Carlitos, España. De todo el mundo va a haber Sneakerheads. Va a estar muy bueno. Ahorita les vamos a poner el teaser. A ver si lo logran ver, porque está en la cosa esta. Pero a las 8 de la noche ya está arriba en redes. Lo vamos a estar posteando. Y, pues bueno, sigan el documental, que va a estar muy, muy interesante. Está hasta la competencia, güey, creo. Ahí los de... Ay, 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 ya se quiere decir. Creo, creo, creo. ¿Sí están? Ah, entonces no sale, güey. Ah, no es cierto. Entonces la parte de rock es... La parte mía se elimina. A lo mejor se hacen las paces. Ay, qué fregados. Me los topea en el Air Max Day. Me sacaron la vuelta como unas 20 veces. Pero bueno. Dios los bendiga. ¿Algo más que quieras agregar, Cali, güey? Gracias a todos. ¿Preguntas de la banda? ¿Preguntas? Sí, no... ¿Para Cali, para Johnny? ¿Preguntas? Sin miedo, no muerden. Es nomás de que empiece uno a preguntar y empiezan todos. Ahí está ya. Omar, ¿qué piensan del hype de la colección de New Balance? Ahí va. ¿Cómo ves New Balance? Sí, está bien. ¿Te late? Están evolucionando bien. Le están metiendo bien fuerte. Le están en crecimiento y le están haciendo bien. Mira, fíjate, así como pone Adidas con el CL y con ese modelo así, el chonky que le dicen así como tipo Daddy Shoe. Le están metiendo muy, pero muy cabrón. Sí, está bien fuerte. Un colapso, todo ese rollo. Saúl no está por... No, no es cierto. No ha llegado, pero... Lorenz. Hubiera estado chido. Al rato le preguntamos. A las 6 de la tarde es la siguiente plática, el siguiente Sneakers and Friends con cabeza de tenis y Saúl Soto. Mañana, bueno, los que están viéndolo, lo verán en un programa después, pero viene... Una semana después. La Mole, Ricardo Pérez de La Cotorriza y tenemos al rato guest de Hype, que es adivinar un par, cuáles y van a participar por varios premios totalmente gratis. La merch del evento, Cristos no ha llegado, pero sí hay merch del evento porque me han preguntado. Ahí está, Cristos. Ahí está. Las playeras, ¿dónde están? ¿En tu boot? Ya están. En el boot de Cristos están las playeras del evento. Si quieren playeras, ahí está el de la máscara, que también lo vamos a tener en Sneakers and Friends. Y, pues, ¿qué más? Ya me alargué. ¿Otra pregunta? Santi, ¿qué se siente estar tan guapo? Esa es para Calvo, ¿verdad? Obvio. Para los cuatro, dice. No, pues fíjate. No, no es cierto. Otra pregunta. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta. Para Cali, para Johnny, para Calvo, para mí. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, preguntas, ¿no? No. ¿Seguros? Todos negor, te parece. Todos que quieren ir a comprar más tenis. Bueno, terminamos Sneakers and Friends. Calvo, nos vemos. Bye. Johnny. No, gracias, gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos. Muchas gracias, la verdad. Sí, pendiente siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues esperemos que se la sigan pasando bien, dejando huella. Nos vemos más al rato a los que estamos aquí, los que están en video de otro programa. Sí, y pues bueno, yo soy Rocky y esto fue Sneakers and Friends en Royal Team TV. Peace. Vámonos. Gracias. DJ, póngale play. Royal Team Royal Team Royal Team TV